y muy buenas a todos españoles bienvenidos bienvenidos al canal de romeo del rosa bien bienvenidos a nuestro canal bienvenido al canal de marvel última de alianza 3 en el día que continuamos con el reto este de pasármelo con vuestras build vale y como en el último reto habéis decidido que efectivamente me lo he pasado vamos a cambiar un héroe compañeros vamos a cambiar un héroe y vamos a resucitar a alguien por ojo de halcón que lo tenía ganas de echar y la verdad mis opciones son lobezno que no está nada mal no estaría nada nada mal tanos sería motorista fantasma tendríamos a magneto y tendríamos a venom también que tampoco sería mala opción pero creo 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 que voy a resucitar al obezno sí vale me das vale lo único es que no sé si tengo al obezno equipado pero lo equipamos en un momento compañeros lo equipamos al obezno en un plico y placa así si lo tenemos recuperado vale le voy a meter a enchufar este recuperación de salud no y este de convertirse en el blanco no compañero vale vale fuego no quiero algo que me de elemento problema tener isos no esto tengo que hacer una guía vale de las isos para farmear mejor pa 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 este no estaría mal bueno lo que parece es que mira vamos a ponerle este no está nada mal y hacemos recuperación de vida aquí tenemos tal me hubiera gustado meter algo de elemento porque sí pero bueno espérate estos los demás los tenemos uy este no lo tengo equipado porque a este me falta una compañero bueno vale da igual pues vamos a ir así compañeros la vamos a jugar no la jugamos hemos venido a jugárnosla es lo que hay vamos a utilizarnos al obezno os habéis sorprendido yo creo que muchos pensabais que iba a resucitar a magneto pero es que esta la voy a hacer sin morir y la siguiente recuperamos a magneto vale 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 a Lobezno. En el anterior vídeo me dijiste que había un ataque de Lobezno que no había utilizado casi, así que en mi propio orgullo, compañeros por orgullo, he dicho no lo utilizamos pues ahora lo utilizamos vale, vamos por aquí, aquí tenemos un cofre muy rico, que me vas a dar un bojón bueno, no es enorme de poder, no está nada mal pensé que iba a ser peor pero bueno todo lo que es gratis es bueno, compañeros por cierto, me muero de ganas de que salgan los personajes de Marvel Knight vale, ya sabéis que en este me salto las animaciones porque la la guía la campaña completo la subí en lo que es campaña vale, esto es aparte ah, vale, como no sea este ataque como no sea este ataque que me dijerais que no tal pero es que tampoco me parece sabes, me gusta a nosotros porque echa afuera a los enemigos madre mía va a pepinazos que mete va a pepinazos que mete y todo el rato regenerándose esa luz y si no se regenera pues no lo encontramos por ahí yo es que os gustará ese ataque pero es que a mí sinceramente me gusta más este otro el de para arriba primero porque a ver, ¿dónde estás? pesado vale, aquí a la patar esta va a ser complicada hacerla sin morir esta va a ser muy muy complicada hacerla sin morir mayormente porque luego nos enfrentamos a Strange y a Dormammu y ojito, ¿sabes? ojito, ojito que nos dan así tras tras en el culito vale, encontramos esto de aquí perfecto esto de aquí me corre mucha, mucha, mucha prisa buf, contrarreloj contrarreloj y solo me interesa esto esto no solo me interesa eso los orbes de poder ¿quién me va a decir? ¿eh? que los orbes de poder luego van a ser que esto, mira ya os vale un poquito para los demás son tan necesarios porque están justos están muy justos compañeros por eso los orbes de poder luego van a ser más importantes de lo que pensáis porque luego obviamente yo creo que aquí todos quien más o quien menos va a querer subir a la mayoría de personajes al máximo, ¿vale? que es lo que estoy haciendo yo últimamente y para ello vas a necesitar necesitar los orbes de poder acabo de salir de trabajar así que tengo la lengua un poco es que trabajando me dedico a cantar mucho, ¿sabes? un día os canto un día os tengo que cantar a vosotros es decir aquí un bolero vale para tu casa a pastar compañero ahí lo has llevado vamos y tú también que me caes mal me caes muy mal va a tortas mete va a tortas mete niño que por cierto si no me rompo esto claro luego está esta que tampoco está nada mal porque también tiene bastante buen daño pero no sé ¿sabes? me gusta más ese ataque que el que uso yo habitualmente que la verdad es que debería manejar más más poderes ¿sabes? manejar más poderes porque ando muy limitado muchas veces al tema es que es que venga para tu casa ahí estamos y este de aquí está allá arriba vale 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 mira que me he pasado tres veces la campaña y todavía no me acuerdo por dónde se va si es que soy así despistado vale esto es por aquí si más no me equivoco no me equivoco compañeros no me equivoco ahí estás ojo ojo ¿me quieres me quieres pegar a mí así? venga aturdido y para tu casa es que en el momento que aturdimos claro me falta subir más personajes de nivel pero en el momento que aturdimos es que el enemigo me cago en suprima la del pueblo ¿puedo volver hacia atrás? vale puedo volver hacia atrás menos mal porque aquí si más no me equivoco ¿veis? ¡amigo! necesito ¿por qué no me dejas? vale ahora no sé por qué se le dio la ventola de que no me dejaba este es mojón para ese mojón que no molesten compañeros no sé para qué molestan para ese mojón este es un juego que yo no sé que tiene porque fijaros que me he pasado la campaña estoy haciendo unas misiones chungas y tal pero cuanto más lo juego más me gusta es el juego sencillo pero que tiene lo necesario para ser un gran juego que es un montón de horas de diversión no complicarte la vida me cago en suprima con la mierda de los teletransportadores puede ser todo lo complicado este juego que quieras dependiendo de de cómo quieres hacer los personajes que bueno luego será más complicado cuando cuando queramos ser mejores vale cuando tengamos ahí esos rankings y queramos estar en una posición mejor compañeros y ser ahí los mejores del mundo cosa que oye habiendo chinos y habiendo americanos que estaban 24-7 lo tenemos complicado pero lo último que se pierde es la esperanza vale por aquí no hay nada así que continuamos con el camino principal que no hay ni más ni menos que este de aquí ojo ojo aquí hay un hueco si pero no hay nada perfecto vale vale todos esos que van para abajo luego no vuelven a salir así que no molesta tengo unas ganas de desbloquear el traje de 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 Hulk sabes que vosotros mira que me estáis diciendo oye Romeo cuando vas a hacer tal pero si es que lo sigo intentando y es que a mi no me quita nadie de la cabeza que necesitas tener uff vamos a cambiar a Hulk con Hulk casi ese ataque es mejor fallarlo que acertarlo sabes porque mira si lo aciertas y le das a uno y haces bastante pupa pero lo fallas y haces un daño en área ves brutal ojo hay cubico ahí XXL para tu casa destruyo los artefactos y tengo que centrarme en destruir artefactos y yo aquí rompiendo cosas claro soy Hulk Hulk pega muchísimo tío Hulk me encanta que por cierto hubo un comentario sobre como llevaba yo a Hulk del cual tiene razón pero bueno en parte solo porque hay muchos atributos de cada héroe vale que obviamente si mejoras cada atributo de cada héroe el héroe es mejor pero no es el mejor en sí mismo sabes es decir todos los atributos todos los héroes tienen varios atributos que mejoran al personaje obvio pero depende de como lo quieras llevar lo puedes llevar a tanque lo puedes llevar a support lo puedes llevar a DPS sabes etc cosa que es importante que lo tengas en cuenta porque depende de como lo equipéis lo haréis de una manera o lo haréis de otra obviamente pero yo nunca nunca lo que nunca comparto es cuando le ponen varios varios tipos de o sea que le subas a destreza le subas a salud le subas tal no lo comparto porque si no aprovechas al máximo todas las las facultades de su héroe vale apañamos por aquí orbes todos esos dos para casa vale perfecto se me han cargado mis sicarios mis compañeros vale vamos bien vamos bien de momento vamos aguantando aquí nos queda lo complicado pero de momento vamos aguantando como mola como mola el espíritu de venganza que es la moto del motorista fantasma mola mucho mira lo que os propongo es una cosa si si consigo el reto si consigo superar esta misión esta fase sin sin morir que os parece si vosotros elegís un héroe que resucite y yo elijo un héroe nuevo vale ahí está por cierto como llegó ese cofre de ahí solo puedo ser volando y ahora mismo no tengo ninguno que vuele que bien solo puedo estar volando y ahora no puedo volar vale vale y lo llevas mochuelín y ahora todos los demás vale y al suelo continuamos de momento bien vamos a cambiar a spiderman un poco vamos a jugárnoslo un poco porque spiderman tiene mucha menos salud que que lo vendo y que hulk vale vamos a jugárnoslo aquí tenemos que arriesgar sabes porque si no el reto pues lo podría hacer cualquiera y no queremos que esto sea algo que sea fácil de hacer queremos que sea complicado vale vale ojo doctor strange doctor steven strange madre mía como pronunciamos el inglés eh pasemos de wisconsin illinois y ahora me diréis romeo wisconsin no está en illinois si yo hubiera acertado flipamos todos yo primero joder voy a decir me mola spiderman es que me encantan todos los héroes de aquí de este juego o sea no puedo decir este me gusta más que el otro y ahora mismo si me pedís un top 5 bueno sabría cuál es el personaje que menos me gusta y ahora mismo el personaje que menos me gusta es el sabluston ojo ganemos a cíclope vale para tu casa primera fase sabemos que tiene tres fases no sé tenía dos o tres fases ojo ahora mismo no me acuerdo pero bueno te vas a comer aquí vale hemos hecho muchísimas pupas vale stuneado voy a cambiar a Hulk porque ahí estás vale vale muerto y ahora ¿y ahora qué? ah vale tenemos que hablar con doctor Steven Strange doctor extraño y continuamos hacia Dormammu compañeros con paso lento pero seguro venga venga para tu casa ojo ¿para qué atrás habrá algo? vale abrimos hueco hombre esto me parecería muy cutre que de hecho es muy cutre que gasten toda esta zona para na para na que había otro XXL madre mía niño madre mía y todo eso va a venir para nuestro Marvel Knights vale porque los otros prefiero subir probándolos y tal pero Marvel Knights como que los quiero tener al 100 nada más que aparezcan vale orbe de poder muy rico ahí teníamos otro vale vale no me caigo me cago me cago en todo ah mira mira que vienen ala cubo de experiencia que sale vale por aquí todo se toma por saco vale vale perfecto podemos proseguir nada por atrás ala sabes lo que podíamos me estoy dando cuenta de que si supera el reto lo que podíamos hacer es que me elijáis un grupo completo de héroes X-Men Defenders Vengadores nuevos Vengadores sabes etcétera así de ese tipo estaría muy guapo sabes más que nada porque la siguiente zona si mal no me equivoco es Asgard vale y Asgard vamos a pasarlo mal no sé si Asgard o Wakanda primero mira toma por saco me estoy aburriendo de pegar a estos ala me acabo de dar cuenta de que me dijiste en comentarios Romeo mira a ver que es lo que te dieron no sé ni yo lo que me dieron lo tengo que mirar y en el siguiente vídeo os prometo os prometo ujo mira os prometo que en el siguiente vídeo os enseño lo que me dieron por derrotar a la Orden Negra cuando no tenía que haberla derrotado porque la misión propiamente no está preparada para que la derrote sabes perfecto me parece que la siguiente zona es Wakanda no estoy seguro pero es que anda o es Wakanda o es Asgard porque ya creo que son las dos que me quedan Wakanda y Asgard y cualquiera de las dos ya empieza el asunto a hablar de cosas mayores en serio me parece penoso el cíclope que se han sacado por cierto sabéis todos que esas cofres los quiero abrir creo que no me fastidio vamos a necesitar vamos a necesitar alguien que vuele en serio compañeros me han tirado los mamelucos no me cago en su prima eh ¿quién tengo por ahí arriba? a Spiderman vale hay un poquito de daño me cago en todo vale arriba con cíclope a ver me cago en su prima Dios ojo espera me revento la boca perfecto y ahora para pillar eso de ahí con Spiderman llegaré a ver si sigo con Spiderman porque es que eso me va a abrir un montón de cofres pues va a ser que no vale vamos eliminando a todos y a cada uno de ellos hay placa te la llevas puesta vale fuera bueno claro también estarían los los guerreros araña como un grupo ¿sabes? vale aquí hay algo si vale abrimos el cofre contenido desbloqueado dimensión oscura Doctor Strange en conflicto esto son de todas maneras son imágenes de de producción y todo eso ¿sabes? la verdad es que nunca he sido fan yo sí que a ver no soy fan valoro valoro todo el esfuerzo y tal me parece muy bonito todo lo que quieras pero cíclope cíclope por favor no bajes de ahí solo por no dar la vuelta macho tengo que venir aquí arriba ¿no? que bien compañeros me toca dar todo la santísima realísima vuelta que bien me parece vamos dime que alguno queda ahí dentro para meterle candela si Spiderman mira se lo cepillo vale vale para tu casa y ya estamos al lado de Dormammu me parece ¿no? ojo aquí un cofre un amarillo que para ellos a Loki primero no y y y y y y y y y Bueno, a mí mismo no sé a quién le estoy pegando Vale, vale, perfecto Cambiamos a Speedy Ojo, ojo Speedy ha salido Por la puerta grande, ¿no? Vale Hulk Venga, lo utilizamos esto para mandarlo para casa lo más rápido posible Y Loki va a su casa Bueno, eso fue absolutamente innecesivo ¿Quién sabe lo que eso fue todo? Vale, a ver, pillamos esto Lo cargamos Lo lanzamos ¿Por qué no me ha... ¿Por qué no ha funcionado? Buah, mira, me voy Me voy, hay un montón de jaleo Paso, paso Paso, paso, compañeros Vamos directamente a por Dormamo Porque ya creo que ya hemos acabado Los cofres Así que ¿Por qué? ¿Por qué? Probablemente estaría puliendo de nuevo en mi mascarilla de ahora. Larga vida, Dormammu Venga, dispararme Venga, primera fase Todo rápido Todo rápido, niño Ay, 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 ay Mira que rico, papi Impresivo Perfectísimo No, no fastidies No he llegado a darle Vale, ahora Perfecto Y llevamos un poco de resistencia De energía De maná Vale Vale, perfecto Venga, compañeros Vale Vale, venga, va Dormammu Claudica, compañero Dormammu 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 ¿Qué? ¿Vas a tirar? No sé si ya lo ha tirado Ciclope el trimestre o no. Pues no, no cuenta. Pero bueno, vamos a tirarnos aquí en la boca. Y no vale para nada, niño. Y no vale para nada. Y dormamos para su casa, compañeros. Creo que está, ¿no? Ah, bueno, Surtur. Ah, no, Surtur no. Surtur no. Pues hemos completado... La... Bueno, a ver, sátátelo esta. No me de la chapa. Hemos completado esta dimensión. La dimensión oscura. Y la siguiente es Wakanda o Esasgar. Me parece que es Wakanda. Wakanda ya fue. Bueno, llevo un jalón encima ya. Llevo un jalón encima impresionante, compañeros. ¿Cuál es la siguiente? Esto no es. Esto es Atilan. Esto es Atilan. Pero bueno, he confundido. Bueno, vosotros valoráis... Hemos completado el reto sobradamente. Vosotros valoráis si... Queréis poner un grupo, ¿vale? Tienes que votar por un grupo. Pues Vengadores. Podéis poner Defenders. O podéis poner... Bueno, cualquiera de los grupos que hay. Tenéis vídeo en el canal para ver qué grupos hay. Y elegir uno de esos grupos. Sin más, espero que os haya gustado. Si no dudéis, andad ratito arriba. Y me sacáis una sonrisa. Suscribiros si no estáis suscritos. Compartir este vídeo. Tienes un amigo muy, muy guay. Y digáis, tío, tienes que ver este vídeo. De si o si. Y nos vemos en la siguiente. ¡Agur perur!